¿Qué onda raza? Aquí su compa el tiburón, aquí andamos en el río miren nomás que chulada allá anda Alexa y viene no se va a ir muy lejos, eh porque ahorita va a empezar a picar bien machín aquí tenemos ya todas las cañas puestas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cañas y aquí nos metimos para adentro para el banco del río allá está la troca, miren y aquí déjenla laqueo bueno compas, aquí estamos trajimos unos refrescos de comida, no trajimos para hacer comida pero vamos a hacer trajimos unos emparedados bien mamalones para comer, miren ahí están así que vamos a poner aquí voy a agarrarme una balaxita ahorita más al rato me hice un emparedado muy perrón oh aquí están las llaves déjenla que la troca ahí está bueno vamos a ver como nos trata la tarde, es viernesito no hay que jalar mañana así que nos podemos quedar todo lo más que podamos hasta que se meta el sol no le hace miren nomás que bonito está todo vamos a esperar a que empiece a picar cortale tío y bueno compas traemos la triple S la que era del Sony antes no es Sonic mucha gente piensa que es Sonic es Sony ahora es triple S la pueden encontrar en Ebay como triple S Sony Stingbate así le pueden buscar y la hayan ahí está carita se los abierto está carita esa carneta pero está muy buena y traemos lombrices también nada más a ver si agarramos unos drones para el disco porque viene y trae antojo de unos pescados al disco unos pescados al disco y con tu compromisito pero ya me voy a echar mis sandwich dame uno pues también a mí ya no me estamos echando los emparedados aquí vienen mamalonamente con un chuchilote verde no olvido traer chile portillo ¿no te gustó? antes de que empiece a picar cortale tío esta estaba jalando muy suave parece que no es mucho al agua pero aquí no está tan hondo como aquí da vuelta el río si pueden ver aquí da vuelta entonces para de aquel lado la corriente hace hace lo hondo entonces para de aquel lado hay como unos 5 pies de profundidad yo creo y ahí es donde andan los chatos perrones ya no vamos a esperar que se pique el primero para empezar a emocionarnos el sol el sol miren le falta tanto así tanto así para que se metan los árboles y nos pegue la sombra en la mañana estaba fresco ¿va viene? si tuve que prender el calentón en la mañana estaba casi casi haciendo frío mañana va a estar más fresco que ahora si así que vamos a ver como nos va estamos a mediados de mayo y ya está todo bien verde ahora si eh bueno cortale tío hasta que se venga la acción ya ves que en mayo también neva cae de repente si aquí ha nevado en mayo que aquí ha caído nieve en mayo ay me comí un emparedado con un chile jalapeño y me enchilé la trompa la gracia la traíanos a la exasitita y la poniamos en el brinca brinca si aquí siempre deja la exa miren la que grande está ya pero aquí la hemos traído desde que era un bebé bueno vamos a esperar que pique pues aquí ya agarré algo bien aquí está grande hijo de su y se soltó había sido un carpa si chien bueno para la otra y te acabé con ti todo se los oye que no mames porque tan chafo y no bueno bueno vamos a ver en cual se quiere trampar ahora están las mías lejos no sé si las vea aquí estoy yo aquí está Alexa si si aquí está Alexa esa estaba jalando bien machín esa de Vianney apenas la había volteado a ver si deja de apoco por el otro lado para grabar bien ahí va mira otra vez que viene ya se está metiendo el sol ahora sí atrás de los árboles ya matré mi chamarrita ya va a empezar a picar nomás se baja el sol así un poco más y se pone bueno viene esa jalando bien machín pero ya la dejó en paz que pasaría miren como se ve para allá todas las cañas ya está frío no manches está fresco como pasa aquí todavía estamos a 20 de mayo y todavía se pone fresco bueno parece que fue una falsa alarma nomás le dio unos calones pero no se ganchó no no se ganchó vamos a esperar a que se ganche bien ahí anda ahorita ahorita se ganche viene vas a ver bueno viene ahí piensa y sospecha que ella trae un pescado que ya tenía en la orilla vamos a ver si es cierto porque se jala muy extraño ira ira se me ha que decir si lo traes bien ahí se jala muy extrañamente debe ser un ron pequeño no a ver pues parece que sí a ver si es un ron pequeño o un cashfish pequeño ah perdón me metí en gachotes no no traigo nada ni la lombriz no la lombriz te la mordieron nomás la mordió ahí la dejo si muy bien ahí está perfecto mire mira bien aquí como andan los carpas se pueden ver ahí la trompa andan chupando la hierbita andan chupando las peluzas aquí andaba uno por ahí bueno vamos a tirarle al león vamos a ver si se agarra algo tenemos cañas a lo desgraciado y ni una pica con dos que nos llevemos no le hace no le hace no quiero porque yo quiero pescar un poquito unos dos roms salió bien salió bien ahí corriendo ahora sí se trampó ahora sí se trampó jálalo jálalo no tan recio porque puede ser un carpa y le rompes la jeta deja me pongo del otro lado para cortar el aire despacito venga despacito vamos a ver el de la honra ya tenemos buen rato aquí ojalá que sea un dron vamos a ver voy a grabarlo a ver que sale no le jales no le jales que será que será ahí viene solito que será que será no se mira no se mira es un chato sácalo sácalo acórtalo sácalo sácalo está bueno ese sácalo jálalo sácalo porque no tenemos canasta y que no me moja a tocarlo ahí está está bueno es un channel catfish está bueno ese antes regárralo deja voy por las pinzas está pesado está bueno déjame ver si está bueno muy buen filete corta está bueno allá se oye un búho vamos a ver si puedo grabarlo el sonido del búho cántate culote cántate culote chifla no los pájaros no ya no cantó oye nomás le puse a grabar y ya no cantó el búho si cantó ya no no para grabarlo no voy voy a cortarle y va a cantar se vino acá más cerquita hay muchos búho bueno ya va volando bueno ya tenemos el primero el de la honra a mi se me fue uno muy bueno vamos a ver porque tiene lombriz vamos a darle chance a dejar un poquito más espérate que jale vene espérate porque estás enredando alex y ese tiene gancho dale que jale vene en cuanto te jales le jales tú te vene aquí alguien tiró ahí está si lo agarraste si ahí lo trae vene el segundo con la misma caña es muy raro esto y esta ya no sirve y esta grande también vene mira este hilo lo teniendo aquí no tiene gancho ten cuidado tiene gancho porque alex se lo andaba pisando vamos a ver mira que ahí viene ahí viene es otro igual eso ya me está fregando la de aquí wow ese chaval traigo un palo también sáquelo mejor es un carpa agárralo 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 que se va que se vaya es un carpa es un carpa muy chiquito déjalo que se vaya hija empúgalo se quedó atascando el lodo y a ver ay ay ándale espérate estoy grabando la liberación de ese carpa ya se fue el carpa te importa el carpa que me haya encajado el gancho te clavaste el gancho te descargas bueno ponle otra lombriz miren que me encajo en el miren le cayó soquete en los lentes es que ese carpilla estaba muy zapaleador trae soquete entre los lentes si pues es lo que estaba viendo no los vayas hasta allá y senta a dejarle agua para que se les caiga ok bueno cortale tío continuamos bueno se acuerdan como ponía bien las lombrices antes ya aprendí y ahora ya aprendió es que le tengo miedo al gancho nomás nos murió Gucci nos murió Gucci bueno vamos a esperar que le aviente otra vez ya el sol ya se bajó bastante ya costeó ahora si ya voy a subir el video ya agarramos una carpilla bueno agarramos agarró bien ahí un chatillo chido y un carpilla el carpa se regresó y el chatillo se quedó está haciendo aire mucho aire aquí siempre hace aire está la tarde está bien 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 machín ¿qué pasa acá? alguien le sigue textando está como se está viniendo el aire se está viniendo el aire bien bien recién está viniendo el aire es Gucci papá ¿puedo checar el mío? sí ok bueno raza ya estuvo bueno aquí ya no pico más ya vamos a recoger se vino el aire está fresco vale más ponerle ya estamos recogiendo todo ya viene y ya lleva el primer viaje vamos a sacar las cañas ya se metió el sol se mira muy alusado pero ya no está tanto bueno como quiera salió uno ahí está todavía corta el tiempo bueno ya recogimos todo yo traigo el suete puesto porque me dio frío ya no más el chatito que saqué no hombre el chato que vimos que sacó el señor era el triple no se me dice que eran tres o cuatro veces que ese que saqué yo estaba grandisísimo ahí está este lo vamos a filetear en la casa de mi sí pero es para filete para filete bueno compas aquí quedamos si les gusta darle like compártelo bueno a ver que grabamos para el camino todavía sí y lo voy a ver ahorita vemos pero mira está bien bonito está rico fresco frío no fresco pero ya no nos dejó tampoco el aire y la niña ya tenía frío la niña y yo de que te ríe tú ay dios